La del estribo Sudaca, Perú Buen periodismo Promete la obra teatral La Verdad del reconocido dramaturgo Florian Seller el mismo de El Padre y El Hijo dos obras extraordinarias escenificadas en nuestro país Cuenta con un elenco solvente Sergio Galeani, Magdiel Lugas, Gonzalo Torres y Milena Vázquez Va hasta el 18 de junio en el Teatro Marzano La del estribo